Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos vs Cruz Azul Apertura 2022, cuando juegan, donde verlo y alineaciones probables. Santos vs Cruz Azul será el siguiente partido en la Liga MX para ambos equipos, desde la Comarca Lagunera, en un choque de dos equipos que están realmente próximos en la tabla de posiciones, uno ocupando el lugar 10 y el otro el lugar 11. Aunque aún es temprana en el torneo, ya es duelo por posiciones y rivales directos en lo que dentro de poco será el cierre de la fase regular, y en un campeonato tan corto, cada punto cuenta todavía más. Después de tres partidos sin ganar, el equipo de Santos recibió a su hermanito, el Atlas, y fue contra los rojinegros que por fin pudieron romper su mala racha. Esto ha traído un poco de calma al interior del equipo de la Comarca, que puede respirar un poco, después de unos días realmente difíciles en todos los niveles del primer equipo varonil. Caso similar al de los guerreros, el equipo de la máquina cementera por fin pudo ganar y lo hizo como local, lo que le ha traído una bocada de aire fresco a un equipo que cada vez estaba más cuestionado por sus resultados y de un Diego Aguirre que parecía no poder darle la vuelta a la página. El equipo celeste ahora viaja al norte del país en busca de otros tres puntos para seguir dando pasos hacia los puestos altos. Sin duda están de enhorabuena los que sean fanáticos a los guerreros, a la máquina o quienes simplemente quieran ver este duelo, ya que de acuerdo con la propia Liga MX en su página web oficial, el partido tendrá dos opciones para verse, y será a través de TV Azteca y TUDN, las dos televisoras con más alcance del país tendrán este duelo. El sábado 6 de agosto a las 21 horas, tiempo del Centro de México en el Estadio Corona. Santos arranciaría con Carlos Acevedo en la portería, Carlos Orrantia, Félix Torres, Hugo Rodríguez y Omar Campos en la defensa central, Alan Cervantes, Jair González, Fernando Gorriarán y Juan Bruneta en el mediocampo y la pareja de atacantes conformada por Eduardo Aguirre y Harold Preciado. Por su parte Cruz Azul empezaría con el joven portero Sebastián Jurado, Joaquín Ciaí Martínez, Juan Escobar, Luis Eibram e Ignacio Rivero en la defensa, Eric Lira y Rafael Baca la pareja de contención, Uriel Antuna y Carlos Reutohundi en los extremos, Charlie Rodríguez sería el medio ofensivo e Iván Morales el centro delantero.